Los sismos en Colombia no son demasiado frecuentes, pero pueden suceder y son difíciles de predecir con antelación. Esto evidencia lo importante que es estar preparados y tener identificadas las zonas seguras en el hogar para evitar un posible accidente durante un movimiento telúrico. Si lo miramos por zonas, esa identificación de peligros generalmente comienza en la cocina, que es maravilloso. La cocina es un lugar perfecto donde se hacen los alimentos, uno pasa muy bueno, conversa, pero entonces están los cuchillos, está el manejo del aceite caliente, por ejemplo, cuando estamos cocinando, los mismos fogones, el manejo del gas. Entonces ahí el asunto es identificar qué de eso me podría generar peligro y por qué. Los expertos recomiendan elaborar un plan de emergencia teniendo en cuenta los siguientes pasos. Primero, detectar y reducir riesgos. Considere la revisión de tuberías, cables y demás objetos que obstruyan la evacuación o puedan caer fácilmente. Segundo, diseñar rutas de evacuación. Tener un plan de evacuación con su familia permite conocer a fondo el espacio donde habitas y sus alrededores. Esto es importantísimo para prever posibles rutas de salida, así como puntos de encuentro. Tercero, tomar la mejor decisión. Mantenga la calma durante el sismo y tenga presente las decisiones que se han tomado en familia previamente. Esto permitirá que en caso de sismo todos sigan los protocolos establecidos y puedan mantenerse seguros. Realizar simulacros. Los simulacros eventuales permiten que usted y su familia actúen como si realmente ocurriera el sismo, verificando fallas en el actuar o permitiendo mejorar las decisiones tomadas. Identificar quiénes son las personas vulnerables en nuestra casa. Entonces, generalmente están los adultos mayores o los niños, los menores de edad, o quienes conviven con mascota. La mascota empieza a ser un ser también vulnerable porque no va a poder tomar sus propias decisiones en caso de emergencia. Entonces, frente a esos seres o personas vulnerables, ¿qué de esos peligros los podría afectar más? Esa es como la primera parte de saber qué hacer en caso de emergencia. Igualmente, se sugiere asignar responsabilidades a los integrantes de la familia, como bajar el interruptor de la luz, cerrar la llave de paso del agua y del gas, llevar una mochila de emergencia. Puntos seguros, para que volvamos al tema de seguridad de nuestras casas. Entonces, puntos seguros, entran las columnas. Todas las casas y todos los apartamentos tienen unos cimientos y unas columnas que les dan soporte a esas estructuras, identificarlas, sobre todo en apartamentos. ¿Por qué ya no hablamos tanto de los famosos marcos de las puertas? Porque el tipo de construcción en nuestro país ha ido variando con los años. Entonces, no todos los marcos de las puertas ofrecen seguridad desde el diseño como pasaba hace 30 o 40 años. Entonces, identifique el punto seguro en la columna. Si no tiene ese punto seguro, identifique lugares donde usted pueda resguardarse debajo, que no sean mesas de vidrio, por ejemplo. Y ahí viene si es debajo o si es a un lado o si es triángulo. Aquí no hay necesidad de entrar en debate. Lo que hay que decir es por qué yo estoy buscando ese punto seguro. Y lo que me estoy buscando en ese punto seguro es protegerme de las cosas que caen. El cuadro que tenemos tan bonito en la sala, la chaflera o el helecho que montamos súper bello y que en el momento del movimiento sísmico nos va a caer encima. Entonces, por eso se recomienda hacerse debajo. Aparte de eso, yo siempre digo donde usted se sienta tranquilo. Una maleta de emergencias debe tener Primero, un botiquín de primeros auxilio. Segundo, fotocopias plastificadas de los documentos de identificación. Tercero, duplicado de las llaves de la casa y del carro. Cuarto, linterna. Quinto, mascarillas contra polvo. Sexto, botellas de agua. Séptimo, si tiene niños, asegúrese de guardar implementos que requiera para su bienestar. Un desastre natural es imposible evitar. Pero sí se pueden tomar medidas de seguridad para proteger su vida y lograr que su casa sea el refugio ideal para cuidar a su familia. Mantener la calma es tomar las mejores decisiones. Y por eso, cuando hablábamos de conocimiento del riesgo y les decía, identifiquen peligros, también dice, identifique qué tiene para defenderse. Converse con esas personas vulnerables o mire con esas personas con las que usted convive o con las que trabaja, qué van a hacer. No se trata de enloquecerse ni de generar pánico innecesario, sino de pensar hoy, cuál va a ser mi respuesta cuando eso pase. ¡Gracias!